¿Qué cambios, qué transformaciones se han dado para pensar las alteridades en sus vínculos con la escuela en estos 40 años que transcurrieron de democracia? Muchos. Porque podríamos decir que a medida que avanza esta democracia post-1983, efectivamente, va avanzando un cuestionamiento al mandato fundacional del sistema educativo argentino que ha sido el de la homogeneización y la negación de las diversidades que nos constituyen como país. Diversidades le hace pueblos indígenas, le hace afro, le hace migrantes de distintos países de Europa y de América Latina. El Estado argentino, el Estado nación argentino, que se constituye entre fines del XIX y principios del siglo XX, se constituye sobre un genocidio fundante, el de los pueblos indígenas. Y al mismo tiempo ya estará proclamando y se seguirá proclamando que los afrodescendientes o la población negra ha desaparecido. Entonces, acá hay dos, llamémosle, olvidos, entre comillas, de un genocidio en el caso de los pueblos indígenas. Y esto es lo que hablamos o queremos referirnos en parte, en parte, cuando decimos un racismo estructural del Estado argentino. Va buscando un proceso de homogeneización, de borramiento de estas diversidades y es el mandato que da a la escuela de que trabaje en ese sentido, logrando un proceso de homogeneización de las conciencias. En este último tiempo, digo, en estos 40 años, se va a cuestionar ese mandato. Este cuestionamiento que decía al mandato en las escuelas del Estado y estos movimientos sociales, políticos, de organizaciones, en fin, va a dar paso a lo que se va a llamar el reconocimiento de lo diverso, el reconocimiento de la diversidad. Cuando menos, podemos plantear dos sentidos. Siempre hay matices entre esos dos, pero por lo menos dos sentidos de diversidad. Diversidad equivalente a riqueza, a potencia, a la posibilidad de aprendizaje en conjunto, de formas de pensar y de vivir, de vestirse, de comer, de bailar, de creencias religiosas distintas y la riqueza que eso supone, esa es una posibilidad. Pero el otro sentido es diversidad, es igual a desigualdad, es igual a problema en el aula. Y los diversos son los otros, cuando ocurre que los diversos somos todos, absolutamente somos todos. ¿Qué desafíos nos quedan pendientes hacia adelante para pensar un buen vínculo entre alteridades, escuela, desigualdad? La escuela no es el lugar de resolución de todo. La excede, en realidad, políticas que atiendan y vayan resolviendo, por ejemplo, ni más ni menos que la distribución desigual de la riqueza. Y esto no lo hace la escuela. Y al mismo tiempo que apoye la distribución democrática, igualitaria, de los recursos simbólicos, es decir, de los recursos culturales, que ahí sí interviene la escuela. Pero es imprescindible el mantenimiento y el aumento de políticas de Estado. El Estado es imprescindible, su presencia, su política, sus acciones concretas. Al mismo tiempo, si pensamos en la escuela sin trabajar con nuestras concepciones personales, colectivas dentro de una institución, ¿qué pensamos de un afro, qué pensamos de un negro, qué pensamos de un indígena, de una indígena, qué pensamos de una persona con discapacidad, qué pensamos de una persona travestida, qué pensamos de la mujer, qué pensamos del hombre, qué pensamos. Si no trabajamos lo que pensamos, si no ponemos blanco sobre negro, entre comillas, si no revisamos cuánto de rechazo a lo diverso o de aceptación a lo diverso y de valoración de lo diverso tenemos, si no pensamos cuán diversos también somos nosotros en nuestra propia historia y en nuestra historia familiar, etc. ¿Hasta dónde somos instrumentos a partir de los cuales circula el racismo estructural? Son instrumentos, personas que cuestionan el racismo estructural, porque somos nosotros los que lo sostenemos. Mientras tanto, digamos, no es una entelequia esto, somos las personas quienes sostenemos. Y en educación esto es fundamental. Música Música